Amigos de BN Bastero Noticias, aquí estamos viendo el caso de una vecina que tiene dos contadores. Uno de la primera planta, el otro es de la segunda planta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Este es su contador. ¿Cuál es el problema? Que me están llegando demasiado caros. ¿De cuánto le llegó? De 15 mil llegó ahora. ¿De 15 mil? De 15 mil. ¿Y cuánto te pagaba? Me llegó de 5 mil, otro de 5. Entonces yo hice la llame por teléfono y le dije que era demasiado dinero. Pero media hora de 15 mil. ¿Su esposo trabaja? Sí, mi esposo trabaja. ¿Y mensualmente como un estimado cuánto gana él? No, no. ¿No sabe? No sé muy bien. ¿Qué le va a tener? O si tiene que pagar renta usted? Claro. Entonces con el trabajo tiene que pagar la renta y ahora tiene que pagar 15 mil pesos de luz. De luz demasiado. ¿Por qué usted no va a hacer reclamos? Sí, yo voy ahí a hacer reclamos. Porque tiene que haber que, sea que esté la lámpara conectada o algo está pasando. Algo hay ahí. ¿Por qué? Algo está pasando ahí que me están cobrando tanto dinero. ¿No puede llegar eso? No, no. ¿Qué usted va a hacer entonces? Voy a reclamar eso. ¿Cuándo va a pasar? Mañana, mañana yo voy a reclamar eso. Ya. Entonces espero que se les resuelva el problema. A ti menos. Ok.